Hola, hoy nos encontramos en la carretera para ir a los viñedos. Vamos a vendimear, un grupo de amigos y espero que les guste. Aquí nos encontramos vendimeando, miren qué divertido es, están todos aquí vendimeando. Bueno, ya hemos vendimeado, ahora se ha recogido 3.000... ¿Cuánto se ha recogido? Hasta que no se pese de vuelta no se sabe. Pero de las 2.800 botellas. 3.500. 3.500, imagínense. ¿Qué están haciendo aquí ahora? Aquí lo que estamos haciendo es despalillarnos, ¿vale? Las máquinas con los espalilladores, por un lado, saca el palo, todo por un lado, como podemos ver aquí, y nada de uva, y por el otro, la de la uva, un poquito aplastada, ¿vale? Y de esta manera cae la media bomba, y con esa bomba lo impulsamos adentro de la boya. Pero también miren el proceso de limpieza que vienen aquí. Inmediatamente, se termina la recogida, inmediatamente ya están publicando. Donde se guarda ya el vino. ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.